Una cosa. ¿Qué? El resto del mundo es un programa de viaje, hermano. Claro, sí. Te pido por favor que me cubres un poquito. Estamos en Río de Janeiro y no es un reality de mi vida. No es mi programa, no tengo problema. Pero la gente quiere conocer un poco Río. Me parece que es el momento para que vayas a mostrar algo. Tengo ganas de ir a la Catedral de San Sebastián. Me cubrís un ratito unas notas recién. Sí, voy a empezar por vos y aproveché y te cubro, ¿sí? Pero me puedo quedar con unos capítulos. No, mamá. No, mamá.